A ver, pero mi padre grabó en mi vídeo de comunión y tuvo la feliz idea de poner pasearinos en el vídeo. ¿Sí? ¿Le manda solo? Sí, sí. Entonces tú ves a mí ahí en misa, ¿sabes? Sí, con el recordar todo. Luego yo ahí por la camocha, después... Pasearinos que vais... ¡Ay, qué guapo! Pasearinos que vais cantando, decirle al gai... ¿Cómo no lo trajiste? Y al otro, te acuerdas de ella... Hay que tener ese vídeo, Nele. Es una pieza... Bueno, se oye otra, ¿no? El uso que baila siente de las canciones de uno. Y sin pagar a autores, igual. Ya, bueno, claro, a ver, es familiar, ¿eh? Eso veo yo ya de muchos años. A muchos años no puedo ver tampoco. Estoy malo. Yo no podía ver a los padres esos, porque ¿cómo era? ¿De qué decían? A la provitina. ¿Cómo era? Y si voy por el Carmen, he de comprarles. Una cuerda muy corta para tus padres. Pa' que te amarren fuerte, pa' que te amarren. Me caían fatal esos padres. Pero si era él el que quería amarrarla. Ya, pero... Los padres que sabían. Bueno, ahora no quería. Armarían tú un espolí. Bueno... Ahora he cuidado.